Hola, 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 saludos mis bellos y hermosos estudiantes, qué bueno, ¿verdad?, poderles saludar. Vamos a comenzar nuestra clase de estudiosiales, así que es importante, ¿verdad?, que estemos bien atentos a la clase para poder aprender juntos. Así que vamos a hacer un leve repaso antes de comenzar con este tema nuevo que vamos a discutir hoy, ¿verdad? Y nosotros comenzamos este capítulo 7 hablando sobre que nosotros vivimos en una comunidad, ¿verdad? Que comunidad, ¿verdad?, es un grupo de personas, ¿verdad?, que viven en un lugar, ¿ok? Nosotros somos parte de ese grupo de personas, ¿verdad?, en el lugar donde vivimos, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Así que es importante, ¿verdad?, saber que en nuestra comunidad nosotros encontramos todo lo que necesitamos, sea, ¿verdad?, comida, ropa, un lugar donde estudiar, ¿verdad?, todo lo conseguimos ahí, ¿verdad? Y que esa comunidad de esas personas que viven con nosotros son nuestros vecinos y que es importante nosotros ser buenos vecinos y ayudarles en las situaciones que ellos necesitan ayuda, al igual ellos nos pueden ayudar a nosotros. También estuvimos hablando sobre que Puerto Rico necesita líderes, ¿verdad?, necesita unos buenos líderes, ¿verdad?, en esas comunidades, ¿ok? Así que el alcalde y el gobernador, ¿verdad?, son líderes que nosotros tenemos que elegir bien, ¿verdad?, que tenemos que elegir buenas personas que nos sepan dirigir, ¿verdad?, al alcalde para que dirija bien nuestra comunidad, ¿verdad?, y al gobernador para que sepa, ¿verdad?, dar lo que necesitan a cada uno de los alcaldes para satisfacer todas las necesidades, ¿verdad?, de la comunidad. Así que es importante, ¿verdad?, saber cuáles son buenos líderes. También estuvimos hablando sobre que Puerto Rico es una isla, ¿verdad?, y que isla es un pedazo de tierra que está rodeado de agua, ¿verdad?, que está rodeado de agua, ¿ok?, y que en esa isla nosotros tenemos pueblos que están en la costa, ¿verdad?, cerca del mar, tenemos pueblos que están en el centro de la isla, en la montaña, y tenemos pueblos que son islas como Vieques y Culebra, ¿verdad?, y, ¿verdad?, estuvimos hablando que se utilizan mapas para poder llegar a los sitios, ¿verdad?, y que nosotros podemos ver a Puerto Rico en un mapa, ¿verdad?, y un mapa es un dibujo de la tierra en plano, ¿verdad?, que está plano, en un papel plano, ¿verdad?, el dibujo de la tierra. Así que ahí nosotros podemos ver cómo es Puerto Rico, ¿verdad?, y ver hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad?, si es hacia el norte, al sur, al este o al oeste, ¿verdad?, con los puntos cardinales, ¿verdad?, si nosotros vamos a un pueblo del norte, pues tenemos que saber dónde está el norte, si vamos a un pueblo del sur, tenemos que saber dónde está el pueblo del sur, ¿verdad?, el sur de Puerto Rico, así que es importante, ¿verdad?, aprenderse los puntos cardinales, ¿ok?, y también estuvimos hablando sobre las comunidades, unas que son urbanas y otras rurales, las urbanas son las que están cerca de la ciudad, las rurales son las que están cerca del campo, ¿verdad?, y en la última clase estuvimos hablando sobre que las comunidades cambian con el tiempo, ¿ok?, así que cada vez vemos comunidades que eran pequeñas y cada vez, mire, siguen creciendo porque vienen más familias a vivir ahí y tienen que hacer más casas, más edificios y siguen creciendo las comunidades y cambiando, ¿ok?, así que con el tiempo las comunidades no se quedan iguales, cambian con el tiempo y las construcciones, ¿verdad?, son más modernas y son mejores, ¿verdad?, cada vez que sigue pasando el tiempo, ¿ok?, hoy vamos a estar hablando de este tema nuevo que dice un buen vecino es un buen amigo, ¿ok?, un buen vecino es un buen amigo, vamos a ver qué dice, dice en los pueblos y comunidades del pasado, los vecinos se ayudaban siempre y compartían juntos mucho tiempo, ¿ven?, en el pasado los vecinos se ayudaban mucho y compartían mucho y dice, en el presente esto ha cambiado porque muchas familias trabajan lejos de donde viven y llegan a sus hogares en la noche con miles de cosas por hacer, así que ya vemos, en el pasado podían compartir más porque quizás trabajaban más en los hogares, en donde ellos vivían, ¿verdad?, y podían compartir como vecinos. Ahora todos tienen trabajos distintos en lugares más lejanos, ¿verdad?, y como dice ahí muchas familias llegan en la noche, ¿verdad?, y no tienen el tiempo de compartir con sus vecinos y dice, esto evita que compartan más con los que viven alrededor, pero hay que pensar que a veces nuestros vecinos pueden tener necesidades, estar enfermos o solos, ¿ok?, ¿verdad?, a pesar de que nosotros tengamos esa vida jurada que tenemos que trabajar y quizás llegamos tarde a nuestro hogar, pues mire, en algún momento tenemos que también velar por nuestros vecinos, ¿verdad?, al igual que ellos lo tienen que hacer con nosotros porque cuando nosotros necesitamos de ellos, ¿verdad?, ellos nos pueden ayudar y cuando ellos necesiten alguna ayuda también nosotros podemos ayudar, ¿ok?, por ejemplo, si usted tiene algún vecino que es de edad avanzada, una persona mayor y necesita ayuda en algo, pues mire, y usted lo puede ayudar, pues lo ayuda, ¿verdad?, porque es una persona que necesita, ¿verdad?, en ese momento de su ayuda. Con respecto a esto, algunas personas dicen lo siguiente, ¿quién es tu hermano?, tu vecino más cercano, ¿qué crees que quiere decir, verdad?, si tú dices que tu vecino más cercano es como tu hermano, ¿verdad?, ¿qué quiere decir?, pues mire, que nosotros nos tenemos que ayudar, ¿verdad?, como si fuéramos familia, ¿ok?, nos tenemos que ayudar como si fuéramos familia, porque para eso, ¿verdad?, tenemos ese vecino cercano, ellos son los que primero, ¿verdad?, nos pueden ayudar en alguna emergencia, así que es importante, ¿verdad?, siempre tener esa buena comunicación con los vecinos y ayudarnos, ¿ok?, aquí vamos a leer esto que está aquí abajo y dice, por los demás y por mí, dice, Perla y Joaquín van a la misma escuela, también viven en la misma calle, pero no juegan juntos porque llegan tarde a su casa, en el salón, Juanqui le dijo a Perla que no podrá ir al día de juegos porque su mamá está enferma y no podrá llevarlo, ¿ok?, y dice, ¿qué puedes hacer, qué puede hacer Perla para ayudar a Joaquín?, vamos a ver, si Joaquín le está diciendo que no puede ir porque su mamá está enferma y no puede llevarlo, ¿verdad?, pues, ¿qué podría hacer Perla para ayudar a Joaquín?, pues, mira, una forma de ayudarlo, ¿verdad?, sería que Perla puede decirle a Joaquín que lo puede llevar al juego, ¿verdad?, ya que su mamá está indispuesta y no lo puede llevar, pues, se le puede pedir permiso a su mamá, ¿verdad?, a ver si lo deja irse con Perla al día de juegos y Perla le hace ese favor a la mamá de Joaquín, ¿verdad?, de llevarlo ese día de juegos, ¿ok?, así que eso podría ser una solución, ¿verdad?, la 2 dice, ¿creen que Perla es como hermana de Joaquín?, así como dice la frase, ¿por qué?, vamos a ver, Perla, como dijimos en la frase ahorita, ¿verdad?, podría ser, ¿verdad?, como hermana de Joaquín, así como dice la frase, pues, mire, sí, ¿verdad?, porque si decimos que los vecinos son como familia, ¿verdad?, pues, Perla, ¿verdad?, podría ser, ¿verdad?, como una hermana de Joaquín, ¿verdad?, así como dice la frase que mencionamos, el por qué, ¿verdad?, porque Perla es su vecina y es la que está ahí, ¿verdad?, para poder ayudarle en ese momento y Joaquín la necesita, ¿verdad?, Joaquín necesita la ayuda de Perla para poder ir al día de juegos, así que es verdad, ella puede verlo a él como si fuera, ¿verdad?, ese vecino cercano, ese vecino el que tiene que tratar como si fuera un familiar, ¿verdad?, y ayudarlo, ¿ok?, y habiendo discutido eso, ¿verdad?, vamos a ir al PACE a realizar la actividad que nos toca para hoy, ¿ok?, y aquí nos encontramos en la actividad del día de hoy, mira el tema, un buen vecino es un buen amigo, así que es importante que esté ahí y en la página 109 dice, en las comunidades del pasado los vecinos se blanco siempre y compartían juntos mucho tiempo, ¿qué hacían los vecinos en el pasado?, ¿se peleaban, ayudaban o perdían?, ¿peleaban, ayudaban o perdían?, ¿cuál era la correcta ahí?, ¿cuál sería?, muy bien, ayudaban, ayudaban, ¿verdad?, ellos se ayudaban en las comunidades antes, ¿verdad?, se ayudaban mucho, ¿verdad?, porque tenían esa oportunidad de compartir, la próxima dice, en el presente, esto ha cambiado porque muchas familias, ¿qué hacen?, ¿trabajan?, ¿corren o cantan?, ¿trabajan?, ¿corren o cantan?, vamos a ver, muy bien, trabajan lejos, trabajan lejos de donde viven, así que, mire, eso se les complica, ¿verdad?, el poder compartir, ¿ok?, eso les complica el poder compartir con sus vecinos, el trabajar lejos, y dice, eso evita que blanco más con los que viven alrededor, ¿verdad?, eso evita que, ¿qué?, que coman, pierdan o compartan, coman, pierdan o compartan, ¿cuál sería la correcta, eh?, muy bien, compartan, compartan, eso evita que los vecinos puedan compartir más frecuente, ¿verdad?, así que es importante eso, compartan, ¿ok?, la número 4 dice, por tanto, hay que pensar que a veces nuestros vecinos pueden tener blanco, o estar enfermos o solos, ¿ok?, vamos a ver, por tanto, hay que pensar que a veces nuestros vecinos pueden tener, ¿qué?, viajes, necesidades, o perros, viajes, necesidades, o perros, ¿cuál sería la correcta?, muy bien, necesidades, necesidades, ¿ok?, pueden tener necesidades, ¿ok?, así que es importante que cuando, eh, sepamos que un vecino tiene alguna necesidad, ¿verdad?, y nosotros podemos ayudarle, mire, le ayudamos, ¿verdad?, vamos a ser buenos vecinos y le ayudamos, ¿ok?, y ya terminando con eso, terminaríamos con la actividad del día de hoy, así que nada, mis amores, como siempre les digo, sigamos que repasando, estudiando mucho lo que ya hemos hecho hasta ahora, y pues nos veríamos ya en la próxima clase, les envío un fuertísimo abrazo, Dios me los bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!